Yo tengo que hablarles de la protección de su sistema inmunológico, porque usted a diario está expuesto a la contaminación, a la mala alimentación, al estrés, a sustancias tóxicas, a una serie de elementos externos que afectan su sistema inmunológico. Y por eso yo les recomiendo Gluta 2. Gluta 2 no solamente viene a reforzar su sistema inmunológico, sino además mejora su salud. Empieza a actuar desde la célula, que es la génesis del organismo. Contiene glutatión, vitamina C y zinc. Una combinación realmente perfecta. El organismo produce glutatión, pero a medida que uno cumple años, pues no solamente la producción, la generación del glutatión, sino la absorción es mucho más lenta. Y eso es lo que logramos con Gluta 2. Usted cada mañana ingiere una dosis, ya se la voy a sacar aquí para que usted la vea, una dosis de Gluta 2 o Wellness. Aquí lo tenemos. Rompe acá y lo toma, lo deja disolver. Inmediatamente va directo a su célula y comienza la regeneración celular, lo cual le da a usted muchísimo más fuerza en su sistema inmunológico y mayor protección contra enfermedades. Ya usted no estará expuesto al estrés, a la mala alimentación, a la contaminación, a las sustancias tóxicas, sin un escudo protector que es su sistema inmunológico, su salud fortalecida. Además, si usted o alguien que usted conoce está siendo sometido a algún tipo de tratamiento invasivo que genera efectos colaterales como la quimioterapia, Gluta 2 Wellness le garantiza que puede combatir o inhibir los efectos secundarios de esos tratamientos. Así que ya lo sabe. Gluta 2 Wellness, usted entra en la página que está en pantalla, glutados.com.evtb. Repito, www.glutados.com.evtb. y allí usted puede adquirirlo. Por cierto, como siempre les recordamos, revise las redes sociales de Gluta 2 y revise las redes sociales de nuestro buen amigo, el cantante internacional, la estrella de la canción, José Luis Rodríguez El Puma. José Luis, como ustedes saben, fue sometido a doble trasplante de pulmón y luego de esa operación, su recuperación fue sólida, rápida, rápida y de verdad satisfactoria, entre otros, gracias a Gluta 2 Wellness. Entonces, entre usted también en el mundo de Gluta 2 Wellness y siéntase chévere, chévere, chévere. ¡Ja, ja! Gluta 2 Wellness. Ya lo sabe, Gluta 2, aquí estoy por aquí. Gluta 2, entre al mundo de Gluta 2 Wellness. Bien, amigos, siéntase usted también agradecido, como José Luis Rodríguez. Estamos con el magistrado Domingo Salgado, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, legítimo. Antes de irnos a la pausa, yo le dejaba al magistrado una consideración que tiene que ver con lo que mucha gente dice, que es que nos estamos peleando entre nosotros mientras Diosdado Cabello anda acariciando el mazo. ¡Ay! Él está gozando un imperio, de hecho dijo, le acabamos de leer en el Nacional, esto se está poniendo bueno y es para alquilar el balcón, etcétera, etcétera. Bueno, aparte de eso, ya fue notificada la Asamblea Nacional de... porque ustedes son un órgano electo o designado por la Asamblea Nacional, de que ya está conformada la nueva Junta Directiva del Poder Judicial. Durante el día de hoy se están emitiendo las respectivas notificaciones, acuérdate que la sesión se celebró ayer a las 5 de la tarde. ¿Qué dice la ley? Se le notifica a la Asamblea Nacional, a todos los poderes, pues. A todos los poderes, en este caso al Ministerio Público, que son los únicos, el Ministerio Público, aunque no es un poder, forma parte, integra un poder. Pero los otros organismos de ese poder también son espurios. Entonces, en todo caso, nosotros tenemos en Venezuela un organismo legítimo, que es el Ministerio Público, en cabeza de la doctora Luisa Ortega Díaz, que está en el exilio en Colombia. La Asamblea Nacional, que tiene la directiva en Venezuela, pero parte también de sus diputados se encuentran en el exilio, y el Tribunal Supremo de Justicia, el cual todos sus magistrados se encuentran en el exilio. Y tenemos un poder ejecutivo interino, al cual también hay que participar. Y tenemos un poder ejecutivo interino, que en este caso, producto de esta situación particular y transitoria, el presidente de la Asamblea Nacional es a la vez el presidente interino de Venezuela. Ah, el tema, ¿estamos peleando entre nosotros? No, fíjate, mira, hace unos minutos, antes de entrar a tu programa, conversaba, chateaba con unos ex magistrados de la antigua Corte Suprema de Justicia. Llamaron un poco para felicitarme o decirme, mira, lo que te espera es candela. Gente amiga, gente que respeto mucho, gente del mundo académico. Y yo les preguntaba y les decía, mire, ustedes que tienen mayor experiencia, este tipo de discusiones también se planteaban, porque yo no las veía como abogado en ejercicio. Y la respuesta es que no existían redes, domingo. Tranquilos. Entonces, yo creo que esta situación, del cual pareciera en las redes que es un problema o es una pelea entre magistrados, no lo es así. Es una diferencia, repito, hubo diferencias en temas de orden jurídico, pero todos los magistrados, los 25 magistrados, y sigo insistiendo y sigo señalando el número, los 25 magistrados están realmente comprometidos con el deber que tienen con el país. Y que no lo tienen con Antonio Marval, ni lo tienen con Miguel Ángel Martín, lo tienen con Venezuela. Porque todos nosotros no le juramos, ni a Antonio Marval, ni le juramos a Miguel Ángel Martín, le juramos a un país el 21 de julio hacer cumplir la constitución y la ley. Y es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo. Hablando de lo que van a seguir haciendo, ¿qué actividades tiene prevista el TSJ legítimo y sus magistrados para los próximos días? O sea, estamos en situaciones realmente coyunturales. Hoy se reúnen en Colombia, por ejemplo, los países que suscriben el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Ha habido una locución por parte del Secretario de Estado de los Estados Unidos que tiene que ver con Venezuela. O sea, se sigue moviendo el mundo internacional con relación a Venezuela. Sí, fíjate, desde el punto de vista jurisdiccional continúan una serie de solicitudes que se están sustanciando y deben irse sentenciando por cada uno de los magistrados que hayan sido designados ponentes. Por cierto, que en el tema del TIAR hay una causa todavía pendiente que está sustanciándose, que tiene ponente asignado, y donde se ha pedido una consulta acerca de la constitucionalidad o no de los artículos que integran el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, mejor conocido como TIAR. Lo cual tiene bastante pertinencia con la actividad del día de hoy. De manera tal que la actividad jurisdiccional continúa, hay actividades de tipo institucionales que deberá ir anunciando en las próximas horas el nuevo presidente del tribunal, el magistrado Antonio Marval, porque... Por cierto, el magistrado estaba invitado hoy, pero ya había adquirido un compromiso con otro medio y ustedes están un poco como dividiendo la golosería. Acuérdate que ya esa es la única pequeña diferencia que pueden tener aquellos magistrados que asumimos la responsabilidad de un cargo dentro de la directiva, y es que además de nuestro compromiso jurisdiccional, bueno, también asumimos una actividad de orden institucional pública, de manejo de las diversas instituciones y medios de comunicación a los fines, por supuesto, de hacer llevar esta noticia a los venezolanos. Ahora, magistrado, yo le voy a pedir que se quede un bloque más con nosotros, porque hay un tema. El tribunal, y en el momento que vive el país, como el Tribunal Supremo de Justicia, tiene mucho trabajo, muchas cosas que hacer. En las próximas horas y en los próximos días pueden generarse en la Asamblea Nacional algunas situaciones que probablemente haya que incurrir en el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de algunos parlamentarios que van a ser investigados por orden no solamente del presidente Guaidó, sino por las comisiones que van a integrar los comités de investigación de algunas acusaciones que pesan sobre su magistrado. Todos esos diputados, corrido, ustedes van a tener un trabajo que hacer allí. Yo quisiera que habláramos de eso al regreso, porque si una cosa necesita el país es una elección de justicia. porque cuando se ha allanado la inmunidad parlamentaria de algunos diputados ha sido de manera ilegal por la Asamblea Nacional Constituyente o porque a cualquier miembro del régimen le ha dado la gana de hacerlo y ha mandado a perseguir a unos diputados. Y hay que recordarle al país cómo se hace eso en un Estado de Derecho. Me gustaría que habláramos de eso al regreso de la pausa. Pero antes amigos, yo tengo que hablarles del líder en envíos. Yo tengo que hablarles de mis amigos de Aguacate Express porque llegaron esos días de Navidad en los que usted probablemente necesita enviarle insumos a su familia en Venezuela. Ahí tienen ustedes, desde Estados Unidos a cualquier parte de Venezuela en el 10891 Northwest de la 17 calle Unidad Número 137 usted puede hacer sus envíos por Aguacate Express con ofertas, promociones. Usted puede ganar puntos después de cada tantos envíos usted puede ganar un envío gratis. Además también se puede convertir en un agente de Aguacate Express. Entre en nuestro sitio en internet aguacateexpress.com y allí tiene toda la información. Usted va a hacer envíos desde Estados Unidos, repito, a cualquier parte de Venezuela al mejor precio. ¿Cómo? Envíe más y pague menos. Y esto es importantísimo. También somos los líderes en envío de ayuda humanitaria. En eso también somos los líderes y por eso nos sentimos orgullosos de apoyar al pueblo venezolano. Aguacate Express, envíe más y pague menos. Pausa y regresamos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!